Si a usted le gusta para tenerla ahí en su casa, pues ahí la puede adquirir en Liverpool porque también en Liverpool tienen muchísimos estilos más, lo mejor en línea blanca y electrodomésticos para su cocina, lo mejor para su estancia, para su sala, para todo y por supuesto para toda la familia, lo mejor en tecnología, ropa, calzado y para que usted señora siempre luzca muy guapísima, lo mejor en perfumería, cosmético, salud y belleza porque Liverpool es parte de mi vida. Aproveche las promociones y no deje de ir porque no, se va a arrepentir y con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos con más porque tenemos muchas cosas aquí en el Cafecito de la Mañana.